Hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a regalaros unos cupones de uno de mis cursos de Udemy pues en meses anteriores ya sabéis que suelo regalar pues mil cupones al mes de alguno de los cursos y en meses anteriores pues os di el de Cesar, os di también el de SQL Server, os di también el de Typescript el mes pasado, en esta ocasión toca el de apirescone.nescore este curso es bastante interesante, si queréis vamos aquí al perfil público y os lo cuento, este curso es bastante interesante si queréis trabajar y saber cómo crear vuestra propia apirescone para ofrecer a otros clientes, si queréis por ejemplo que otros clientes interactúen con vuestra base de datos sin darle acceso directamente a vuestra base de datos pues una apirescone es interesante. Además del curso gratuito de los mil cupones que vamos a dejar para este curso, son mil cupones porque es lo máximo que permite Udemy a fecha de hoy, pues os voy a dejar también cupones y descuento para el resto de cursos. Este lo acabamos de lanzar hace poco y está bastante bien de momento, ahí veis las puntuaciones y luego tenemos también pues los de siempre, los que llevan aquí un tiempo pero que quizá no conozcáis. Uno aprende SQL Server, si no conocéis nada de SQL Server y estáis interesados en aprender SQL Server desde cero pues el curso este es interesante. Luego tenemos los dos de Blazor, Blazor Server y Blazor WebAssembly, el de Typescript que como digo regalamos el mes pasado mil cupones, el de Cesar desde cero, si no conocéis nada de Cesar o queréis conocer las novedades que trajeron las versiones de Cesar 9 y de Cesar 10, pues en este curso está contado y luego tenemos además los gratuitos que tengo siempre, el de Python y el de Blazor. Este de Python no es el tiempo que me dejará tenerlo gratuito porque han bajado a dos horas el tiempo máximo de los cursos gratuitos y veis que este dura tres horas y media, lo que pasa es que lo tenía publicado como gratuito antes de que entrase a restricción. No sé si en algún momento me obligarán a ponerlo de pago. Y nada, en este en este vídeo la idea es comentaros pues un poquito por encima en qué consiste el curso de ApiRes con punto Nescore, en el que se utiliza además es Wager y SQL Server. Vamos si queréis aquí a la página de bienvenida, aunque ahora os voy a poner el vídeo introductorio que en su momento lanzamos con el curso para que se vea todo pues más claramente. Bueno, lo podemos ver aquí también, ¿no? En realidad. Simplemente os quiero comentar un poquito lo que tiene cada sección y ahora en el vídeo introductorio pues lo vemos todo más al detalle. Tiene una sección introductoria en la que os comento un poquito pues el temario del curso, preparar el entorno por si no tenéis instalado Visual Studio. Creamos el primer proyecto, bueno, por si no tenéis instalado Visual Studio ni SQL Server. Creamos el proyecto, luego vamos a una sección en la que vemos cómo personalizar nuestra API Red, pues creamos las clases del modelo, los controladores. Comentamos un poquito de teoría sobre inyección de dependencias. Vemos también que el concepto de DTO, vemos cómo hacer peticiones POD, PUD y DELETE, persistencia en base de datos, vemos la programación asíncrona, cómo gestionarlo, cómo trabajar con JSON web token y algunas conclusiones y contenido añadido. Os lo cuento muy rápido porque ahora voy a poner el vídeo introductorio y ahí sí que lo vamos a ver más al detalle. Vale, aquí os cuento la descripción general del curso, lo que tiene cada clase, lo que aprenderás. Pues vas a aprender a crear tu propia API Red con .NET Core, atacando una base de datos SQL Server, además haremos un pequeño diseño de la base de datos. Vas a trabajar con el wager para las pruebas y vas a crear tus propios procedimientos almacenados también con SQL Server. Además vas a aprender cómo autenticar JWT, que es un estándar que se utiliza bastante en las API Red. El principal requisito es tener algún conocimiento de Cesar o lenguaje parecido, quizás Java os valga también y está pensado pues para desarrolladores backend que quieran empezar a crear API Red. Y luego os cuento aquí algunas pinceladas de mi trayectoria y por el momento pues nada más comentaros, nada más que comentaros, simplemente que ahora voy a dejar con el vídeo introductorio que en su momento cuando lance este curso puse para comentaros pues eso, todo este temario un poquito más detallado. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos con más contenido. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso en el que vamos a ver cómo construir nuestra propia API Red con .NET 5, cómo hacer las pruebas con el wager que estáis viendo ahí en pantalla y cómo crear en nuestro propio SQL Server pues nuestra base de datos desde la que consumiremos y obtendremos los datos que daremos a nuestro cliente con nuestra API Red, que ese es el uso habitual de las API Red. Estáis viendo aquí en pantalla una descripción de los diferentes métodos que vamos a utilizar y vamos a tener un método para obtener los productos, otro para dar de alta productos, otro para modificar, otro para borrar y otro para obtener productos por ID. También vamos a tener un método de login porque a lo largo de este curso veremos cómo hacer la autenticación JWT, la que nos obligará a incrustar un token en la cabecera de cada una de las peticiones, esto que veis aquí te autorices para incrustar el token y veremos cómo configurar el wager para las pruebas. El entorno en el que vamos a trabajar es sobre Windows y vamos a utilizar también SQL Server, que es donde diseñaremos nuestra base de datos, en este caso la base de datos pues tendrá una pequeña tabla modo de ejemplo pues para definir los diferentes productos que utilicemos y otra tabla para autenticar y autorizar los usuarios a los que daremos acceso a nuestra API, porque para eso utilizamos la autenticación JWT para requerir una autorización para poder utilizar los diferentes métodos. Utilizaremos también evidentemente Visual Studio que es donde definiremos nuestra API Reds, este es el proyecto que vamos a ir haciendo durante todo este curso, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver durante el curso, API Reds con .NET 5, el wager para las pruebas más SQL Server y si seguís este curso pues deberíais ser capaces de crear vuestra propia API Reds, diseñar vuestra propia base de datos para que vuestra API Reds obtenga esos datos, lo vamos a hacer vía procedimientos almacenados, no vamos a utilizar Antity Framework, creo que hay más control si se hace vía procedimientos almacenados y en el siguiente vídeo que también voy a liberar de manera gratuita pues vais a tener todo el temario desglosado de lo que vamos a ir viendo durante el curso, seguramente en el futuro pues vaya añadiendo contenido gratuito al curso como he hecho bueno pues en los otros cursos que tengo por aquí disponible por Udemy, los que me conozcáis pues ya sabéis que tengo bastante contenido de Blazor, tengo contenido de Celsar, tengo contenido de SQL Server y en cada uno de ellos pues hemos ido liberando contenido gratuito a lo largo del tiempo, este curso estará al precio mínimo posible en Udemy y bueno ya sabéis que las ofertas pues están a que las ofertas en Udemy están a la orden del día y raro es el curso que no lo podéis hacer con él por 9 dólares, 9.99 o 9.99 dólares o euro, o sea que yo creo que es muy asequible para los que no conozcáis cómo crear un API Res con .NET 5, cómo lanzar las pruebas con el Wager y cómo puedes diseñar tu propia base de datos vía SQL Server. Y nada este era un vídeo introductorio a modo de presentación, comentaros un poquito, ya estaréis viendo ahí en pantalla una pequeña diapositiva en la que en la que muestro pues el flujo de una petición, lo normal es que desde Wager lancemos la petición, llegue a nuestra API Res, nuestra API Res se comunique con nuestra base de datos SQL Server vía procedimiento almacenado, posteriormente pues estos datos vuelven al API Res y finalmente al cliente, al navegador que es desde donde estamos ejecutando el Wager con el resultado de petición correcta, con los datos que tiene que devolver la petición o con un error en el caso que se produzca un error. Esto es a grandes rasgos lo que presentamos en este curso y lo que vamos a utilizar. Así que nada, en el siguiente vídeo pues ya tenéis una introducción más amplia con un contenido más detallado de cada uno de los módulos que componen este curso. Por el momento nada más que contaros, espero que nos veamos por aquí en los siguientes vídeos. Bye bye, hasta luego chicos.